La cuarta brigada venía hacia Tejutla, pero no podían pasar, porque estaban los guerrilleros, les habían hecho una emboscada, entonces no podían pasar. Y nosotros, bueno, después nos comentaron de que secciones completas habían agarrado de la cuarta brigada. ¿Y qué pasó? Ellos no pudieron llegar a tiempo a la población, porque nosotros tuvimos que salirlos y nadie llegó a reforzarlos, porque hubo una que no pudieron llegar. Entonces, nosotros amanecimos en esa altura, ya como eso de las 5 de la mañana comenzamos a caminar, hasta que llegamos a la carretera que venía de Tejutla, iba para el Coyolito y luego para Chalate. Entonces, ahí estábamos, cuando salimos a la orilla de la carretera, vimos que venían en un pico algunos guardias que venían heridos de la población allá, pero los llevaban para el hospital. Entonces, nosotros ahí agarramos un... Oh, pero antes de eso, como nosotros nos dividimos tres y dos, de esos dos que iban, ahí iba el que estaba en el estado mayor, a él lo mataron y al otro lo balearon y lo capturaron, ¿ok? Entonces, nosotros tres quedamos ilesos. Pero entonces, después que salimos a la carretera, ahí, pues agarramos un bus y nos fuimos para la cuarta brigada a dar el informe. ¿Ya estaba ahí? Ya, llegamos allá, ¿qué? Quizás como a las 11 de la mañana. Pero, por ejemplo, nosotros, la representación de nosotros era que un sargento y un cabo. O sea, no había nadie con nosotros. Entonces, fuimos allá a la cuarta brigada, dimos el informe de todo lo que había pasado. Entonces, ya ellos decidieron preparar unas secciones de soldados en camiones. Y ya regresamos otra vez al pueblo. Ya eso era como a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Del pueblo donde venían? Ajá, pero ya no había nadie. Digamos que los guerrilleros ya no estaban ahí. Y cuando entramos a la comandancia, ¿ok? Encontramos a uno de los compañeros. Entonces, él usaba un diatagán, ¿ok? Trabado aquí. Y con ese diatagán le sacaron los ojos y se lo dejaron metido en el corazón. Ahí en la comandancia, acostado en el piso. ¿Vale? Eso vi usted. Eso vi. Ya. Entonces, y le dieron fuego a la comandancia. Los radios, porque yo tenía dos radios de transmisión. Ellos se los llevaron. ¿Vale? Como a... Pues, uno en esos casos, ok. La misión de uno como operador es destruir los radios. ¿Vale? Ese es lo que le dicen a uno. Uno no puede dejar... Ok. Si cree que no se puede llevar el radio, tiene que destruirlo. Para que el enemigo no lo vaya a poder obtener y después usarlo en contra de la Fuerza Armada. ¿Vale? ¿Vale? Pero uno en esos casos... ¿No te va a echar? No... 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 No le da tiempo de pensar todo eso. Y ya, cuando regresamos ahí al pueblo, pues ya vimos toda esa escena ahí, del guardia ese que le sacaron los ojos y le dejaron el diatagán metido en el corazón. Eso fue un caso un poquito fuerte. Ahí ya eso nosotros dejamos en las manos de los oficiales de la cuarta brigada. Ellos son los que procedieron al levantamiento del cuerpo y llevarlo a las familiares. Ya, nosotros pues ya no era cuestión de nosotros. Para nosotros eso fue el final ahí, porque ya yo creo que desde ese momento cerraron ese puesto. Ya no mandaron más personal ahí. Nosotros fuimos los últimos que estuvimos en ese lugar. Porque ya fueron... Digamos que el Estado Mayor fue pensando de que eso, eso mantener puestos en esas zonas era... Fue poner en peligro la vida de todos los que estaban ahí. Que no eran muchos. No éramos muchos, ya. No sé, cuando había un base, ok, pero un pequeño puesto que eran, ¿qué? De 15, 18, 20, pues no... Ese era un número muy pequeño a comparación a los que llegaban a atacar. Ok, después de la vuelta de Tejutla, ok. Bueno, a nosotros nos concentran nuevamente en San Salvador, en el cuartel central de la guardia. ¿Ese cuartel central es el que está ahí por la...? Por la 5.9, ya, correcto, ese, ok. Nos concentran ahí y... Pues uno permanece un mes, dos meses, dependiendo de mientras están buscándole a dónde lo van a mandar a uno, ok. Pero mientras uno está ahí, siempre lo mandan a patrullajes. ¿Le iba a preguntar qué hacía en ese mes ahí? Ya, uno siempre lo mandan a patrullajes, digamos que en 24 horas uno tiene que ir a un patrullaje por lo menos 6 horas de patrullaje. Pero como, ya, a nosotros nos mandaban a patrullaje, pero en las aibitas esas, con algún teniente, con mi teniente Banegas, que era el de transmisiones. Yo andaba siempre en patrullaje con él, pero por un par de meses. Entonces, luego, nos informa a nosotros que vamos a ser trasladados a San José de Guayabal. Bueno, nos mandan para allá y... El traslado fue todo normal. Pero yo no estuve mucho tiempo ahí, porque... Mi mamá ya se había ido para los Estados Unidos con dos hermanos míos y una sobrina pequeñita, que ya estaban allá. Entonces, cuando ya ella estaba allá y escuchaba las noticias, entonces me mandaba a decir a mí que me saliera y que me fuera para allá. Yo le decía que sí, pero pues no hacía exactamente eso, porque no decidía irme. Entonces, en el 84, ella vino acá para llevarme a mí. Y cuando ella vino, me llevó a sacar a la visa y todos los documentos que yo necesito para viajar hasta México. Y hice el viaje con un cuñado y un amigo. O sea, los tres hicimos el viaje, pero... Por ejemplo, yo nunca pedí la baja. Yo me deserté. ¿Cómo fue la deserción de algún puesto? ¿Cómo? Bueno, yo me vine de licencia. Y ya no regresé. Entonces, así fue como yo decidí hacer el viaje para Estados Unidos y fue mi final en la Guardia Nacional. ¿Pero estuvo cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿Y era algún tiempo obligatorio o no? Bueno, no, simplemente uno tiene que solicitar la baja, pero como en esos años estábamos como de emergencia. Entonces, era duro o difícil que le dieran a uno. Le dijeran, ok, puedo decirte. Era difícil. Tenía que uno... Que algún capitán o algún coronel le aceptara inmediatamente. Ok, te puedo decir. Entonces, era preferible no solicitarla porque no se le iban a dar a uno. Ya. Entonces, yo decidí irme y... Ese fue mi final. Ya. ¿Y cómo fue la... No sé si fue una bodicea o no le costó irse. ¿Cómo fue fácil? Como nosotros no llevábamos ningún coyote. Solo éramos los tres. Mi cuñado y un amigo. ¿Y alguno de esos conocía bien? Nadie. Entonces, nos fuimos. Pero como el... El cuñado mío tenía una hermana allá en California. Y ella era casada con alguien de ahí del Distrito Federal. Entonces, nos hicieron el conecte. Nosotros llegamos ahí a donde los familiares del esposo de la hermana. Ok. Ahí estuvimos como... Como dos semanas. O sea, nos trabajaban como familia. No había ningún problema. Pero después ya emprendimos el viaje para... Hasta Tijuana. Pagamos el... O sea, compramos los tickets desde... Para viajar en un autobús. Que fue una... Que fueron como dos días y medio hasta llegar a Tijuana. Desde el Distrito Federal. Entonces, ya estando ahí, pues ya uno... Tiene que ver. Buscar coyotes para que los crucen hasta el otro lado. Entonces, bueno... Nosotros hicimos tres intentos. La primera vez... No pudimos pasar porque uno veía la patrulla al otro lado. Ok. Ok. La segunda vez... Lo intentábamos siempre en la noche y... Nos agarró la migra. Ok. Nos metían al corralón como le decían antes. Pero ya en la mañana ya lo sacaban a uno para México y ahí lo soltaban. No había ningún problema. Entonces, en la noche otra vez ya lo intentamos otra vez. Y ya la tercera vez y pasamos. Entonces ya los coyotes a uno lo llevan para un hotel ya al otro lado. Ya ahí lo van a recoger a uno. Quienes... De los conectes que ya uno tiene, lo van a recoger ahí. Por ejemplo, yo como ya tenía familiares de mi hermana... O sea, del esposo de mi hermana, que vivían ahí. Entonces ellos ya me mandaron a... Me mandaron a buscar para California. Entonces ya yo llegué a California y... Pero como mi familia estaba... Vivían aquí... Vivían allá en Boston. Y ya de... De ahí me mandaron a mí para Boston. Y esa fue mi... Mi historia. Bueno, yo ya definitivamente yo no estoy recibiendo nada. Ni nunca he ido a solicitar nada. Pero el gobierno tuvo que haber ayudado a todos los que portaron el uniforme verde olivo. Porque en aquel momento estuvieron defendiendo la patria. Y ahora... Y después que el gobierno le dio una patada. Diciéndolo de esa manera. Pues fue algo que... Los veteranos, digamos... Estamos abandonados por el gobierno. Tal vez no tanto por este. Pero los gobiernos anteriores que en aquel tiempo estuvieron en función. Pero creo que el gobierno que está aquí... Pues está tratando de ayudar. Esperemos que... Que los ayude a los que en realidad necesitan de una ayuda. Especialmente económica. Y ayuda de salud también. Porque hay muchos que están en serios y críticas situaciones. Por lo menos una pensión digna. Ok. Quizás... En verle dado una pequeña parcela de tierra para que construyera su casa. Y poder cultivar... Por ejemplo... Frijol, arroz, maíz... Para que fuera sobreviviendo. Esa es mi opinión que el gobierno debería haber hecho. O lo que yo le hubiera dicho a él. Bueno, yo pienso que usted está haciendo un trabajo extraordinario. Ok. Y que... Que nadie más lo ha hecho. Ok. Por medio... Ok. Por medio de usted yo me he dado cuenta de... De muchas historias. Ok. Que no las conocía. Ok. Pero sí, su trabajo es excepcional. Y lo felicito a usted como Tocho Morocho. ¿Vale? Por el trabajo y la labor que está haciendo en beneficio de los veteranos de guerra. Bueno, esta historia van a pasar a los libros de historia. Y que las generaciones actuales, los jóvenes, ok. Puedan darse cuenta del sacrificio que nosotros hicimos cuando estábamos defendiendo a la patria. Y creo que esto va a continuar por muchos años, por mucho tiempo. Estas historias no se van a... No van a desaparecer. Porque como usted... Todo eso va a quedar archivado. ¿Vale? Y cualquiera en 10 años, 20 años van a poder buscarlas y las van a encontrar ahí. En mi pueblo sí, había defensa civil. Por ejemplo, como yo le comenté al principio, yo era bien allegado al puesto de la guardia ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo salía con ellos. Yo era civil y salía con ellos. A mí me daban un fusil. ¿Vale? Íbamos a cuidar las alturas que estaban alrededor del pueblo. Yo iba con ellos en la noche. Ya. Y también iban a los chaneques, los de la defensa civil, los voluntarios. No era obligación, pero sí, en el pueblo había un comandante local. Que él tenía su grupo de defensa civil, que eran los que se encargaban del reclutamiento para los cuarteles. Pero sí, yo anduve junto con ellos cuando yo era todavía civil. Porque íbamos a los caserillos cercanos de las flores, salíamos a patrullajes y también ellos nos iban enseñando a nosotros, porque ellos eran conocedores. Nosotros los seguíamos a ellos. O sea, prácticamente, pues había, como en el pueblo ya, los guardias no los mantenían por mucho tiempo, eran nuevos y no conocían la zona. Entonces, el chaneque iba adelante mostrándoles y les decía, oh, vámonos por aquí. ¿Vale? Y así era. Ellos eran también unas personas que fueron importantes en aquel momento. En otro caso que fue como aislado, pero fue pequeño. Pero lo que pasó que andábamos en un patrullaje, creo que fue entre Tejutla y La Palma. Y la Palma, ¿verdad? Entonces, por ahí a nosotros nos hicieron unos disparos. Entonces, pero uno de los compañeros vio a una persona de donde estaba disparando. Entonces, él avanzó hacia ahí. Entonces, esta persona, pues de repente le dieron un balazo al compañero. Le dieron un balazo, ¿ok? Y cayó. Nosotros estábamos como a una cuadra de distancia. Y nosotros bien veíamos que el guerrillero, con una vara, ¿ok? Estaba tratando de jalar el fusil. Porque como nosotros estábamos, lo teníamos al frente, lo teníamos alineado, pero como no daba la cara. Él estaba en una esquina. Entonces, él, con una vara, ¿ok? De este estilo, tratando de agarrar el portafusil y jalarlo, ¿ok? Entonces, a ese, pero el compañero ese no murió. Simplemente le dieron un balazo. Pero, pues, como aquí en el brazo. Entonces, esa fue la otra anécdota que tengo y fueron las únicas dos que yo pude presenciar así, personalmente. Yo mentalmente, yo quedé saludable mentalmente. Nunca, nunca pasé por pesadillas. No. Perfectamente, bien de mi mente. Pero si hay muchos que han quedado bien. Oh, sí, yo lo sé. Lo sé. ¿Usted no conoce a alguien así? Bueno, lo sé por medio de los videos, ya, pero personalmente que ellos lo conozcan, no. Cuando yo estuve en la escuela estaba mi capitán Arango Macay. Estaba mi sargento Meléndez. A mi teniente, a mi teniente, no lo recuerdo ahora, pero también estaba mi cabo Cárcamo, Segovia. Eran instructores. Ellos eran instructores de la escuela. Esos son los que me recuerden en este momento. Si alguien me quiere contactar a mí en la página de Facebook, me puede buscar como José Vides. Para recordar. Ya. Para recordar, para platicar. Para recordar los viejos tiempos y platicar y charlar. Les diría que se decidan a dar una entrevista para que saquen eso que tienen en su mente, despejar la mente y el corazón. Y que eso los va a hacer sentir mejor después que den la entrevista. Y a consecuencia de la entrevista que den, puede ser que alguien que anduvo junto con usted en aquel tiempo, fueron compañeros, camaradas, pues se recuerden o lo reconozcan. Y después van a comenzar a tener conversaciones para recordar lo que pasó. Bueno, en vez de andar un grupo aquí, otro ahí y otro aquí, pues la mejor manera sería unirse todos y ver qué ideas, qué buenas ideas salen de cada grupo y unir esas ideas para no... o para poder ayudar a muchos que necesitan la ayuda. Pero cuando hay divisiones entre pequeños grupos, pues no van a llegar a ningún lado. Incluso, dígalo también, podría ser que si miran un grupo grande, organizado, hasta que el gobierno les podría ayudar de buena onda. O, lógicamente, si el gobierno viera, por ejemplo, ya 500 personas, 1,000 personas en una plaza, quizás eso va a llegar a oídos del gobierno y quizás él tomara cartas en el asunto, ayudarles y ver en qué él puede resolver en todo esto de los veteranos. Entonces, lo que yo he contado ha sido lo que yo he vivido, lo que pasé en carne propia. Nadie me lo contó. Yo estuve, todo lo que yo he dicho fue lo vivido. Y si alguien que pretende hacer un mal comentario, pues mejor que se lo reserve. Porque el productor está siguiendo una línea de contenido. Y no queremos que dañen la sensibilidad de nosotros que venimos a contar nuestra historia, que es una verdadera realidad. Gracias.